Famosos que terminaron dando lástima. No le temo a la muerte, le temo a estarme muriendo. Eso sí me da mucho miedo. Pero me estoy preparando porque es un proceso natural. No quiero caer en el pánico. Estoy tratando de establecer una relación con la muerte. A veces la fama puede traer muchos triunfos, pero ten cuidado en mantenerla, ya que puede que termines causando lástima o si no, que lo digan estos famosos. La recordada Inesita de Yo Soy Betty la Fea pasó sus últimos días en un hogar geriátrico y es que le tocó tomar esa difícil decisión porque sus familiares no estaban al pendiente de ella. Tú sabes que uno con la edad pues no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Así que para no convertirse en una carga se fue solita para este lugar y ahí se quedó hasta el día de su muerte. Y ahorita le temen por ejemplo a la muerte, esos temas, prefieren no hablar. No es que no le teman, le tengo mucho respeto y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y que yo no me dé cuenta porque a lo mejor me le devuelvo la mitad. Enfermo, solo y pobre. Así fue lastimosamente el final del querido Profesor Jirafales. Ese reconocido actor pasó de ser un ícono en la televisión y la vida de muchos a fallecer con deudas, enfermo y sin la ayuda de nadie. Y pensar que nos robó muchas sonrisas sin saber que terminaría causando lástima. No le temo a la muerte, le temo a estarme muriendo. Eso sí me da mucho miedo. Desde que lo dejaron de tener en cuenta para muchas o casi todas las producciones, este reconocido actor sufrió de mucho estrés y depresión, lo cual lo llevó a enfermarse rápidamente hasta llegar al punto de quedarse en silla de ruedas. Estamos en lo que estamos y para adelante. Si no, quedarse. Estancado no podemos quedarnos. En su desvanecimiento, Julio solo hablaba de lo mal que se portó con sus hijos, pues se sentía arrepentido de haberlos abandonado. Los hijos, no, 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 no. ¿Ni una llamada? Aunque el actor quiso generar lástima en sus últimos días, finalmente falleció solitario, cargando el peso de sus errores. Si vuelvo a nacer contra viento y marea, como lo dije siempre, actor. Rogelio Guerra Aunque Rogelio fue considerado uno de los galanes más memorables de la pantalla mexicana, sus últimos días estuvieron repletos de soledad. El actor fue diagnosticado con Alzheimer y desde entonces perdió la memoria poco a poco. Definitivamente Rogelio merecía estar en el listado de los famosos que terminaron dando lástima. Andrés García Aunque se le atribuye haber tenido romance con más de mil mujeres y que de este llegaran al mundo más de 18 hijos, la verdad es que su final estuvo lleno de lástima y soledad. Andrés siempre fue acusado de ser un seductor infiel, además no le prestó atención a sus hijos y por ende solo lo esperaba la soledad. Miremos un poco lo guapo y bien presentado que era. ¿Qué le pareció la pelea? Sensacional. Usted va a ser un gran campeón. Ahora observemos cómo terminó decayendo. La última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano. Mucho cuidado, la soledad no es buena. Wanda Sioux Y es que luego de ser una vedette reconocida por todos, Wanda dejó de tener auge como bailarina para mendigar amor y ternura. Y es que sus millones los gastó en viajes. José José Miremos un poco lo que en verdad quedó de José José. Y es que ni siquiera le ha permitido a sus familiares ser felices. La verdad es que el cantante pasó de esto A esto. A mi pueblo de México que tanto amo y a quien me debo. Todo lo que soy, dedico este pequeño video para como siempre informarles como lo he hecho toda mi vida. Josefina Echanove La actriz y periodista Josefina nació en Nueva York y se fue a radicar a México desde muy joven en donde hizo carrera en la pantalla chica. Lastimosamente su final estuvo marcado por tragedias familiares y de salud las cuales hicieron que Josefina causara toda la lástima del mundo.